Buenas noches Tanto tiempo disfrutado Y de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu amor Y que tú llevas también Su amor a mi mujer Mi ideas, mi presencia Quiero vivir Y con penganza Tanto dicho algo feliz Que tu fuerza llevará Saber por a mí No pretendo ser tu sueño Suena yo no tengo más vida De vida, doy lo bueno, sobre tan pobre que otra cosa puedo dar. Hasta la noche tirados, muchos más, yo no sé si dejamos la eternidad, pero ya no es como ni el amor de mi barra, saludo a mí. De vida, doy lo bueno, sobre tan pobre que otra cosa puedo dar. De vida, de mi vida, doy lo bueno, sobre tan pobre que otra cosa puedo dar. Hasta la noche tirados, muchos más, yo no sé si dejamos la eternidad, pero ya no hay algo aquí, que al lado me llevarás, saludo a mí, saludo a mí. Hasta la noche tirados, muchos más, yo no sé si dejamos la eternidad.